Mujer C. de Louisa May Alcott. Audiolibro 20 de 36. Entró tranquilamente y se tumbó en el sofá, desde donde hizo el interesante comentario que sigue. Cariño, va a haber luna a ver luna llena. Me parece bien, fue la balsámica respuesta de Matt. El señor Brock sacó a colación unos cuantos temas más de interés general, a los que la señora Brock fue respondiendo con escasa emoción, hasta que la conversación languideció. John se acercó entonces a la ventana, abrió el periódico y se envolvió con él, en sentido figurado. Meg fue a la otra ventana y cosió nuevos adornos en unas zapatillas como si le fuese la vida en ello. Ninguno de los dos dijo nada. Ambos mostraban serenos y firmes y ambos se sentían desesperadamente incómodos. ¡Oh, Dios! Pensó Meg, la vida de casada es muy dura y, además de amor, requiere una paciencia infinita, tal y como dice mamá. La palabra mamá le trajo a la memoria otro consejo materno recibido años atrás que ella había acogido con disgusto. John es un buen hombre, pero tiene sus defectos, y tú debes aprender a verlos y a soportarlos, sin olvidar que también tienes los tuyos. Es muy firme pero, si razonas con él con dulzura y no le llevas la contraria con impaciencia, no se mostrará obstinado. Es estricto, sobre todo en lo referente a contar siempre la verdad, y esa es una virtud, aunque a ti te resulte incómoda. Meg, no le engañes nunca ni con tus palabras ni con tus actos y él confiará en ti como mereces y te brindará su apoyo. Tiene un carácter distinto del nuestro. Nosotras explotamos pero se nos pasa enseguida. A él le cuesta mucho enfadarse pero, cuando lo hace, no es fácil de aplacar. Cuida de no despertar su furia y recuerda que tu paz y tu felicidad dependen de no perder su respeto. Vigila lo que haces y lo que dices y, en caso de que los dos cometáis un error, discúlpate primero para evitar que surjan esas pequeñas rencillas, malentendidos y malas palabras que provocan un amargo pesar y arrepentimiento. Meg recordó aquellas palabras, sobre todo las últimas, mientras bordaba en el crepúsculo. John y ella vivían su primera gran desavenencia. Las desagradables frases que había dicho le parecían necias y duras al pensar en ellas, su enfado se le antojaba por él, y al imaginar al pobre John volviendo a casa para encontrar semejante escena se le ablandó el corazón. Le miró con lágrimas en los ojos, pero él no se dio cuenta. Dejó su labor y se levantó, decidida a ser la primera en decir lo siento, aunque él no parecía prestar atención. Cruzó la estancia muy lentamente, porque le costaba tragarse el orgullo, y se detuvo ante su esposo, pero él no levantó los ojos para mirarla. Por unos segundos la joven se sintió incapaz de seguir adelante, pero entonces pensó. Esto no es más que el principio. Yo haré lo que debo hacer y así no tendré nada que reprocharme. Se inclinó y besó dulcemente a su esposo en la frente. Eso bastó para arreglar las cosas. Aquel beso de arrepentimiento resultó mejor que ningún discurso, y John la sentó sobre sus rodillas y dijo con gran ternura. No estuvo bien que me burlase de lo de la mermelada. Te pido perdón, querida, y prometo no hacerlo nunca más. Pero lo hizo, válgame el cielo si lo hizo. Cientos de veces, y me también. Ambos declararon que aquella era la mermelada más dulce de sus vidas, porque los tarritos sirvieron para conservar la paz familiar. Después de aquello, me invitó al señor Scott a una cena formal y le sirvió un festín estupendo que no incluía una mujer airada como primer plato. Estuvo tan alegre y ocurrente, y todo salió tan bien, que el señor Scott comentó a John que era un hombre afortunado por estar casado con ella y fue musitando acerca de las miserias de la vida de soltero de camino a su casa. El otoño trajo consigo nuevos retos y experiencias. Sally Emofaz recuperó la amistad con Meg e iba con frecuencia a la casita a contarle algún cotilleo o a invitar a la pobrecilla a pasar el día en su gran mansión. A Meg le agradaba su presencia, porque el mal tiempo la hacía sentirse algo sola. Todos en su familia estaban muy ocupados, John no volvía hasta la noche y ella no tenía nada que hacer salvo coser, leer o arreglar el jardín. Así pues, empezó a salir a pasear y charlar con su amiga. Al ver las bonitas pertenencias de Sally, volvió a añorar tener cosas similares y se compadeció de sí misma por su falta. Sally era muy amable y siempre quería regalarle algún capricho, pero Meg se negaba a aceptarlos, consciente de que John no lo aprobaría. Pero al final la alocada mujercita terminó por hacer algo que disgustó mucho más a John. Meg sabía siempre cuánto ganaba su marido y agradecía que él confiase en ella en un asunto, el dinero, que muchos hombres parecen valorar más que la felicidad. Sabía dónde lo guardaba y podía tomar lo que precisase siempre y cuando llevase un registro de cada centavo gastado, pagase las facturas una vez al mes y no olvidase que era la mujer de un hombre pobre. Ese momento, lo había hecho bien, había sido prudente y meticulosa, había anotado todo pulcramente en el cuaderno de cuentas y se lo había mostrado cada mes, sin miedo. Sin embargo, aquel otoño la serpiente llegó al paraíso de Meg y la tentó no con manzanas, sino con vestidos, que son la tentación natural de las evas modernas. A Meg le desagradaba sentirse pobre y que los demás se apiazasen de ella. Le irritaba sobremanera, pero no estaba dispuesta a reconocerlo, así que de vez en cuando se consolaba comprando algo bonito para que Sadie no pensase que tenía que apretarse el cinturón. Siempre se sentía fatal después, porque las cosas bonitas que adquiría rara vez eran necesarias pero, como no costaban demasiado, no tenía de qué preocuparse. Sin embargo, la cuantía de los caprichos fue subiendo y, cuando iba de tiendas con su amiga, ya no se contentaba con mirar sin comprar. Pero las fruslerías cuestan más de lo que uno imagina, y cuando a final de mes hizo cuentas, se asustó al descubrir el total gastado. Aquel mes, John estaba muy ocupado y dejó que ella se encargase de las facturas. Al mes siguiente, estuvo ausente, pero en el tercero tuvo lugar una revisión que Meg no olvidaría jamás. Días antes, había hecho algo terrible que pesaba sobre su conciencia. Sadie había adquirido varias piezas de seda y Meg moría por una, solo una, clara y bonita para las fiestas, porque su vestido negro estaba muy visto y solo las jovencitas podían llevar prendas finas por la noche. Por año nuevo, la tía Marge solía regalar a las hermanas una moneda de 25 dólares. Apenas faltaba un mes para eso, la preciosa tela de seda violeta era una auténtica ganga y ella disponía del dinero, tan solo tenía que atreverse a cogerlo. John siempre decía que todo lo suyo era de ella, pero le parecería bien que gastase los 25 dólares que esperaba conseguir y otros tantos del presupuesto familiar. Esa era la cuestión. Sadie la había animado a hacerlo, se había ofrecido a prestarle el dinero y, movida por la mejor de las intenciones, había tentado a Meg hasta un extremo en el que la joven ya no podía resistirse. En mal momento el vendedor, señalando los encantadores y brillantes pliegues, dijo. Señora, es una ganga, se lo aseguro. Y ella repuso. Me lo llevo. Cortaron la tela y la pagaron. Sadie estaba exultante y Meg río como si la compra careciese de importancia, pero se sintió como quien acaba de robar algo y tiene a la policía pisándole los talones. Cuando llegó a casa, trató de mitigar el remordimiento contemplando la belleza de la seda, pero entonces le pareció que brillaba menos, que no le favorecía tanto como esperaba y creyó ver estampadas en las dos caras de la tela las palabras 50 dólares. La alejó de su vista, pero la imagen de la tela la perseguía no como lo haría un hermoso vestido, sino como el fantasma de un terrible error difícil de subsanar. Aquella noche, cuando John cogió el libro de contabilidad, a Meg le dio un vuelco el corazón y, por primera vez desde que se casó, tuvo miedo de su esposo. Sus amables ojos marrones podían resultar muy severos y, aunque él estaba especialmente contento, Meg sospechaba que la había descubierto y disimulaba. Como había pagado todas las facturas y las cuentas estaban al día, John la felicitó, y cuando se disponía a abrir el viejo billetero que llamaban el banco, Meg, sabedora de que estaba vacío, le detuvo la mano y dijo con cierto nerviosismo. Todavía no has revisado mis gastos personales. John nunca pedía verlos, pero ella insistía en compartirlos con él y le divertía la extrañeza masculina con la que él recibía las peculiares necesidades de las mujeres. Así, buscaba saber a qué correspondía el epígrafe cordoncillos, la interrogaba con firmeza sobre el significado de mañanita o preguntaba, Intrigado, cómo podía un tocado costar cinco o seis dólares si no era más que un pedazo de terciopelo con un par de cintas y tres capullos de rosa de tela. En aquella ocasión, él parecía dispuesto a pasar un buen rato analizando las cuentas de su esposa y fingiendo horrorizarse por su despilfarro, como hacía con frecuencia, aunque en verdad estuviese especialmente orgulloso de lo prudente que era su mujer. La joven dejó las cuentas ante él y se colocó detrás de su silla, con la excusa de masajearle la frente para suavizar las arrugas provocadas por el cansancio. Y desde allí, con creciente temor, dijo. John, querido, me da vergüenza mostrarte estas cuentas porque en estos últimos días he gastado más de lo debido. Como ahora salgo más, necesito ciertas cosas, sal y me aconsejó que las comprara y le hice caso. El dinero que me regalará mi tía por año nuevo cubrirá parte de los gastos. Aún así, en cuanto lo hube comprado, me arrepentí. No quisiera que pensases mal de mí, querido. John se rió, tiró de ella para traerla hacia sí y, de buen humor, apuntó. No te escondas, no te voy a pegar por haberte comprado unas buenas botas. Estoy tan orgulloso de los pies de mi esposa que no me importa pagar 8 o 9 dólares por un calzado de calidad. Las botas habían sido uno de los últimos caprichos que Meg había anotado en sus cuentas, y los ojos de John habían ido a dar con esa partida mientras la escuchaba. Oh. ¿Qué pensará cuando descubra que me he gastado 50 dólares? ¡Qué horror! Se dijo la joven con un escalofrío. Es algo más que unas botas. Se trata de un vestido de seda, dijo con la tranquila desesperación de quien desea que lo peor haya pasado ya. Bueno, querida, como dice el señor Mantalini, ¿a cuánto asciende el dichoso total? John no solía hablar de ese modo y la miraba con su franqueza habitual, a la que ella siempre había sabido corresponder, ese día. Meg pasó la página y volvió la cabeza al tiempo que señalaba la suma final, que ya hubiese sido difícil de aceptar sin los 50 dólares de más pero que, con ellos, resultaba escalofriante. Se hizo un silencio tenso que duró un minuto, tras el cual John dijo pausadamente, tratando de no mostrar su malestar. Bueno, supongo que 50 dólares no es demasiado para un vestido, con todos los adornos y chismes que hacen falta para que quede bien. Todavía no está hecho, ni siquiera está cortado, observó Meg con un suspiro de consternación, consciente de lo mucho que costaría confeccionarlo. 25 barras de seda parece mucho para cubrir a una mujer menuda como la mía, pero estoy seguro de que irás tan elegante como la esposa de Ned Moffat, dijo John con tono seco. Sé que estás enfadado, John, pero no pude evitarlo. No pretendo malgastar tu dinero, no imaginé que esos pequeños gastos sumados fuesen a suponer tanto. Cuando veo a Sally comprar todo cuanto se le antoja y compadecerse de mí por no poder hacerlo, no me puedo resistir. Intento conformarme, pero resulta muy duro. Estoy harta de ser pobre. Esto último lo dijo tan bajo que pensó que él no lo había oído, pero lo hizo, y a John le dolió en lo más hondo porque se había privado de muchas cosas para que a Meg no le faltase de nada. Ella deseó haberse mordido la lengua. John dejó los libros de cuentas a un lado, se puso en pie y dijo con voz temblorosa. Temía que algo así ocurriese. Haré lo que pueda, Meg. Si John la hubiera reprendido, o incluso zarandeado, Meg no se habría sentido tan acongojada como al oírle pronunciar aquellas palabras. Corrió hacia él y le abrazó con fuerza, llorando de arrepentimiento. Oh, John, mi querido, dulce y trabajador marido. No quería decirle eso. He sido mala, falsa y desagradecida. ¿Cómo he podido decir algo así? Oh, ¿cómo he podido? John, que tenía muy buen corazón, la perdonó de inmediato y no le hizo reproche alguno, pero Meg sabía que, aunque él no volviese a mencionarlo, lo que había hecho y dicho no era fácil de olvidar. Había prometido a Marlene en lo bueno y en lo malo, y ahora ella, su esposa, le reprochaba que fuese pobre, después de gastar sus ahorros sin consideración. Era horrible, pero lo peor de todo fue que John lo aceptó con tranquilidad y continuó como si nada hubiese pasado, salvo por el hecho de que permanecía hasta más tarde en el pueblo y se quedaba trabajando por las noches mientras ella lloraba hasta que se quedaba dormida. Una semana de arrepentimiento la puso al borde de una enfermedad, y cuando supo que John había anulado el encargo de su abrigo nuevo, la joven cayó en un estado de verdadera desesperación. Se quedó sorprendida cuando, al preguntarle por los motivos del cambio, él se limitó a contestar. No me lo puedo permitir, querida. Meg no dijo nada, pero al cabo de unos segundos John la encontró en el vestíbulo, con el rostro hundido en su viejo abrigo gris, llorando como si se le hubiese partido el alma. Aquella noche, tuvieron una larga charla y Meg aprendió a amar aún más a su esposo a causa de su pobreza, porque esa circunstancia le había hecho un hombre, le había aportado fuerza y valor para luchar por sí mismo y le había otorgado una dulce paciencia para hacer frente a los defectos y carencias de los seres amados. Al día siguiente, Meg se guardó el orgullo en el bolsillo y fue a ver a Sarie para contarle la verdad y pedirle que le hiciese el favor de comprarle el corte de seda. La afable señora Moffat lo hizo de buena gana y tuvo el detalle de no regalársela de inmediato. Luego Meg fue a comprar un abrigo nuevo para John y, cuando este llegó, le pidió que se lo probara y le preguntó. ¿Te gusta mi nuevo vestido de seda? Es fácil imaginar su respuesta, la emoción que le provocó el regalo y lo bien que fue todo a partir de ese momento. John volvía a casa más temprano, Meg ya no salía tanto, y la solícita mujercita ayudaba al feliz esposo a ponerse el abrigo nuevo por la mañana y a quitárselo por la noche. Así, el año transcurrió en paz hasta que, a mediados de verano, Meg vivió una experiencia nueva, la más profunda y tierna en la vida de toda mujer. La Urie asomó por la cocina del Dovecote un sábado, con el rostro rojo de emoción, y fue recibido por todo lo alto por Aná, que improvisó unos platillos con una sartén en una mano y una tapa en la otra. —¿Cómo está la nueva mamá? ¿Dónde se ha metido todo el mundo? ¿Por qué no me avisasteis antes? Dijo Laurie con un sonoro suspiro. —Está feliz como una reina. Todo el mundo está arriba rezando. No queríamos ningún torbellino por aquí. Entra en la sala y avisaré de que has venido. Dicho esto, Aná desapareció riendo por lo bajo, eufírica. Jo apareció de inmediato, orgullosa, con un bulto envuelto en una mantita entre los brazos. Su expresión era seria, pero le brillaban los ojos y su voz denotaba una gran emoción contenida. —Cierra los ojos y extiende los brazos, invitó. Laurie retrocedió precipitadamente, escondió las manos tras la espalda y la miró con expresión suplicante. —No, gracias, prefiero no hacerlo. Se me caería o lo aplastaría, seguro. —Entonces, será mejor que no le veas, repuso Jo con tono tajante, y le dio la espalda para salir de la habitación. —Está bien, lo haré. Lo haré. Pero si pasa algo la responsable serás tú. Obedeciendo las instrucciones de Jo, Laurie cerró los ojos mientras ella le entregaba el bulto. Al oír reír a Jo, a mí, la señora March, a Nayeon, Laurie abrió los ojos y descubrió que tenía dos criaturas, una, en cada brazo. No era de extrañar que se rieran. Laurie miraba incrédulo a las inocentes criaturas y a sus divertidos espectadores, con los ojos como platos y una expresión de pasmo tan divertida que ni un cuáquer lo hubiese podido evitar desternillarse. Jo terminó sentada en el suelo, muerta de risa. —Por Júpiter, pero si son gemelos. Durante varios minutos, aquella frase fue lo único que el joven alcanzó a decir, y la repetía una y otra vez. Por fin, con un aire tan cómico que inspiraba piedad, añadió. —Por favor, que alguien me quite a los niños de los brazos. Ya no puedo contener más la risa y temo que se me caigan al suelo. John rescató a sus hijos y se paseó por la sala de arriba abajo con uno en cada brazo, como si fuese un iniciado en los misterios del cuidado de los recién nacidos, mientras Lauder reía hasta que se le saltaron las lágrimas. —¿A qué es la mejor broma de la temporada? —No te he avisado porque quería darte una sorpresa, y estoy encantada de haberlo conseguido, dijo Jo cuando recuperó el aliento. —Me he quedado patidifuso. —¡Qué divertido! —¿Son niños los dos? —¿Cómo los vais a llamar? —Déjame que les eche un vistazo ahora. —Jo, ayúdame, porque uno ya es demasiado para mí, imagínate dos. —Laurie miró a los dos recién nacidos como si fuese un perro de terramova, grande y benevolente, contemplando a dos gatitos. —Niño y niña. —¿A qué son preciosos? —dijo el orgulloso papá sonriendo mientras contemplaba a las dos criaturas, que tenían el rostro enrojecido y parecían ángeles sin alas. —Son los críos más guapos que he visto nunca. —¿Cuál es cuál? —preguntó Laurie, muy inclinado para observar a los pequeños prodigios. —Ami ha puesto un lazo azul al niño y otro rosa a la niña, como hacen en Francia. Así es más fácil identificarlos. Además, uno tiene los ojos azules y el otro, marrones. —Dales un beso, tío Teddy, dijo Job con sorna. —Me temo que no les gustará, repaso Laurie con una timidez poco habitual en él. —Por supuesto que les gustará, están acostumbrados. —Cumpla con su deber de inmediato, señor, ordenó Job para evitar que el joven se librase. Laurie hizo una mueca y, obediente, dio a cada niño un besito en la mejilla con tal reparo que todos se echaron a reír y los críos se pusieron a llorar. —¿Lo ves? Sabía que no les gustaría. —Fíjate, el niño se ha puesto a dar patadas y puñetazos como un auténtico hombrecito. —Eh, pequeño broque, métete con los de tu tamaño. —Exclamó Laurie, divertido, al ver cómo el puñito trataba en vano de darle en el rostro. —El niño se llamará John Laurence y la niña, Margaret, como su madre y como su abuela. —La llamaremos Daisy para que no haya dos mechs en casa y supongo que al chico le llamaremos Jack, salvo que se nos ocurra un diminutivo mejor, explicó a mí con el interés propio de una tía. —Podéis ponerle de mi hijo ni yo le llamaré de mí, para abreviar, el hijo Laurie. —Daisy y de mí, es perfecto. —Sabían que Teddy encontraría una buena solución, exclamó Jodando una palmada. —Y, en verdad, Teddy la encontró, porque a partir de ese momento los niños pasaron a llamarse Daisy y de mí. Capítulo 29 Visitas, venga, Jod, ya es la hora. —¿De qué? —No me irás a decir que has olvidado que prometiste acompañarme a seis visitas en el día de hoy. —He cometido muchos errores y locuras en mi vida, pero no creo que haya estado nunca tan majareta como para comprometerme a realizar seis visitas en un día, cuando necesito toda una semana para recuperarme de los efectos de una sola. —Pues lo prometiste. —Hicimos un trato. Yo terminaba el retrato al carboncillo de vez que me pediste y, a cambio, tú me acompañarías a corresponder a las visitas de nuestros vecinos. —Te di mi palabra de acompañarte si hacía buen tiempo y yo cumplo mi palabra como Shilok, dijo Jod, aludiendo al personaje de El Mercader de Venecia, de Shakespeare, pero, como veo nupes en el este, no iré. —No seas remolancia. —Hace un día estupendo, no amenaza lluvia y tú siempre te jactas de no faltar a tus promesas, así que mantén tu palabra, ven y cumple con tu deber. —Después te dejaré en paz otros seis meses. En ese momento, Joe estaba concentrada confeccionando un vestido, como modista de la familia que era. Se enorgullecía de ser tan hábil con la aguja como con la pluma. El hecho de tener que dejar el patrón que estaba preparando para emperifollarse y salir de visita en un cálido día de julio era casi una provocación. Detestaba las visitas de compromiso y no las había hecho nunca, hasta que Ami la acorraló con aquella especie de pacto, chantaje o promesa. Llegados a ese punto, no tenía escapatoria. Cerró las tijeras con fuerza, concentrando en el chasquido metálico toda su rebeldía, mientras repetía entre dientes que se acercaba una tormenta, hizo a un lado su labor, cogió el sombrero y los guantes con aire de resignación y comunicó a Ami que su víctima estaba lista. —Jomarch, eres tan terca que hasta un santo perdería la paciencia contigo. —Supongo que no pretenderás ir de visita vestida así, exclamó Ami mirándola perpleja. —¿Por qué no? —Llevo ropa limpia, informal y cómoda. —Me parece el atuendo más adecuado para salir a dar un paseo por caminos polvorientos en un día de calor. Si a la gente le interesa más mi ropa que mi persona, no tengo el menor deseo de verlos. Puedes arreglarte por las dos e ir tan elegante como te plazca. A ti te compensa el esfuerzo, pero para mí no vale la pena. Además, no me agrada emperifollarme. —¡Santo Dios! —exclamó Ami con un suspiro. —Ahora te has propuesto llevarme la contraria y hacerme perder tiempo para convencerte de que te arregles. —No creas que a mí me gusta tener que pasar el día viendo a gente, pero nuestra familia tiene una deuda social con los vecinos y nos toca a ti y a mí saldarla. —Mira, jo, si te vistes bien y me ayudas a cumplir esta misión, haré lo que sea por ti. —Cuando quieres, hablas tan bien, tienes un aspecto tan aristocrático y te portas tan educadamente que me siento orgullosa de ti. —Me da vergüenza ir sola. Por favor, acompáñame y cuida de mí. —Eres una artista combinando halagos y argumentos para convencer a una hermana grullona. —Mira que decir que puedo tener un aire aristocrático y educado, y que te da vergüenza ir sola. —No sé cuál de las dos ideas resulta más absurda. —Está bien, puesto que no me queda más remedio, iré y haré lo que pueda, pero tú estás al mando de esta expedición, yo me limitaré a obedecer tus órdenes ciegamente. —¿Te parece bien? Dijo jo, que pasó bruscamente de comportarse como una terca a ser un sumiso corderito. —Eres un auténtico ángel. Ve a arreglarte y yo te indicaré cómo comportarte en cada casa, para que causes una buena impresión. Quiero que la gente te valore y así será si pones un poco de tu parte para ser un poco más sociable. —Hazte un peinado favorecedor y ponte una rosa en el sombrero. Dará un toque de color y matizará el aire tan serio que tiene tu ropa. —Coge los guantes claros y el pañuelo bordado. —Pasaremos por casa de Meg y le pediremos que me preste una sombrilla blanca, así tú podrás usar la mía gris. —Ami no dejó de dar instrucciones a su hermana mientras se arreglaba y, a pesar de seguirlas al pie de la letra, jo no dejó de expresar su disgusto. Cuando se puso el vestido nuevo de organdí, suspiró. Al sujetar con un lazo perfecto su sombrero, frunció el entrecejo. Al colocarse bien el cuello, se peleó abiertamente con los imperdibles, y al sacudir el pañuelo, cuyos bordados irritaban tanto su nariz como aquella misión ofendía sus sentimientos, hizo una mueca. Por fin, después de embutir sus manos en unos guantes estrechos que tenían dos botones y una borla, expresión máxima de elegancia, se volvió hacia a mí y con cara de tonta y voz sumisa anunció. —Me siento fatal, pero si tú crees que he quedado presentable, moriré en paz. —Estás muy bien. Date la vuelta para que pueda echarte un último vistazo. Jo, obedeció, a mí dio unos últimos retoques y, por último, ladeando un poco la cabeza, comentó alegre. —Sí, servirá, el peinado perfecto, el sombrero blanco con la rosa resulta simplemente arrebatador. Echa hacia atrás los hombros y deja las manos quietas por mucho que te molesten los guantes. —Tú sí sabes llevar bien un chal, yo soy incapaz. —Da gusto verte, me alegra mucho que la señora Norton te regalase este. Es sencillo pero bonito, y los pliegues que forma sobre tu brazo quedan realmente bien. —Dime, ¿llevo la capa torcida? —Si me levanto un poco la falda, ¿queda bien? —Me gusta que se me vean las botas, porque tengo unos pies muy bonitos, aunque no la nariz. —Toda tú eres una belleza, un regalo para la vista, dijo Jo ajustando con aire experto la pluma azul que destacaba sobre la cabellera dorada de su hermana. —Por favor, señorita, explíqueme, ¿he de arrastrar mi mejor vestido por el polvo o puedo levantar la falda? —Sujétala cuando camines y déjala caer cuando estés en el interior de la casa. Las faldas largas te favorecen más y debes aprender a arrastrar la cola de los vestidos con soltura. Te falta abotonar uno de los guantes. Hazlo ahora. Nunca estarás del todo bien si no cuidas los detalles, porque de ellos depende la gracia del conjunto. Jo suspiró y abotonó el guante, con lo que, por fin, ambas estuvieron listas y partieron. —Asomada a la ventana de la planta de arriba, Annalas vio marchar y pensó que ambas parecían dos princesas. —Bien, querida Jo, los Chesters son personas muy elegantes, así que debes portarte con propiedad. No hagas comentarios fuera de tono ni digas nada que suene raro, ¿de acuerdo? —Muéstrate serena, algo fría y callada, ya que esa actitud, además de resultar muy femenina, nos evitará problemas. —Seguro que puedes comportarte de ese modo durante quince minutos, dijo Annie mientras se acercaban a la primera casa, después de que Meg les prestase la sombrilla blanca y les pasara de vista con un niño en cada brazo. —Veamos, serena, algo fría y callada. —Sí, creo que puedo lograrlo. —He hecho de mujer cursi en una obra. —Trataré de recordar ese papel. —Soy una actriz estupenda, tendrás ocasión de comprobarlo. —De modo que, querida, tranquilízate, todo saldrá bien. Annie suspiró aliviada, pero la traviesa Jo siguió sus instrucciones demasiado al pie de la letra. En aquella primera visita, se sentó con una pose perfecta y los pliegues del vestido elegantemente dispuestos, y se mostró tan serena como el mar en verano, tan fría como la nieve y más callada que una esfinge. La señora Chester no obtuvo respuesta cuando aludió a su encantadora novela y las hijas probaron suerte con diversos temas, fiestas, pícnics, ópera y moda, sin conseguir de Jo más que una sonrisa, un gesto de asentimiento o un escueto sí o no. Annie le telegrafiaba indirectas para que hablase y le daba pataditas disimuladamente, sin resultado alguno. Jo permaneció en todo momento hierática, ajena a todo, distante e inexpresiva. ¿Qué altiva y sosa es la mayor de los March? Oyeron comentar, por desgracia, a una de las hijas nada más cerrar la puerta. Jorrío por lo bajo mientras cruzaba el vestíbulo, pero Annie estaba muy disgustada por lo ocurrido y, con toda razón, culpó a Jo del fracaso de la empresa. ¿Cómo has podido hacerme esto? Te pido que te comportes con dignidad y educación, y no se te ocurre más que convertirte en un trozo de piedra. En casa de los Lamb intenta ser más cordial, por favor. Cuenta chismes como hacen todas las muchachas, habla de vestidos, de coqueteos y de todas las tonterías que salgan a colación. Son muchachas de buena sociedad y merece la pena estar a bien con ellas. No quiero que les causes una mala impresión. Seré cordial, reiré, contaré chismes y me mostraré escandalizada o admirada por cualquier estupidez que cuenten si así lo deseas. Me gusta mucho la idea. Ahora haré el papel de joven encantadora. Sé cómo hacerlo, tomaré a Mike Chester como modelo, verás como los Lamb comentan. Qué muchacha tan agradable y divertida es esta Jomarch. Su hermana no se quedó precisamente tranquila porque, cuando Jo se ponía a hacer el tonto, nadie sabía lo que podía ocurrir. La cara de Amy era un poema cuando la vio entrar en la sala, saludar y besar efusivamente a las todas las muchachas, sonreír con elegancia a un joven caballero y sumarse a la conversación con entusiasmo. La señora Lamb fue a buscar a Amy, que era su favorita, y la obligó a escuchar un largo relato sobre el último ataque de Lucrecia, mientras tres encantadores muchachos merodeaban cerca, a la espera de que la dama dejara de hablar para acudir al rescate de la joven, desde donde se encontraba, Amy no podía vigilar a Jo, que parecía a punto de cometer una diablura y hablaba con tanta soltura y superficialidad como la dueña de la casa. A su alrededor se apiñaban varias personas, y Amy aguzó el oído con la esperanza de captar lo que decía. Las frases que alcanzaba a escucharle resultaban inquietantes, los ojos abiertos y las manos alzadas de aquellos jóvenes avivaban su curiosidad y las carcajadas que su hermana arrancaba a su público le hicieron arder en deseos de participar de la diversión. Es fácil imaginar cómo sufría la pobre al escuchar fragmentos de conversación como el siguiente. Monta muy bien a caballo. ¿Quién le ha enseñado? Audiolibro generado por Leer con los oídos